Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Plantamos árboles. Yo he cogido un alubín antes y son buenas para las plantas. ¿Habéis visto cómo están las faves creciendo? Sí. Y los pezolets también. Voy a plantar árboles que donen fruit. ¡Toma! Y el otro y la otra. Las semanas que vienen nos podemos llevar una pan. Es un poco pronto. ¿Sabéis lo que son las figues? Sí. ¿Y dónde hicieron las figues? Sí. ¿Y cómo les digo la abuela de la figa? La figuera. La figuera. ¿Sabéis lo que es la planta? ¡No! ¡No! Hacer cosas divertidas. Como por lo menos plantar cosas y hacer todas las cosas más divertidas. ¿Esto que son divertidas? Sí. ¿Y conegueis algún agricultor? ¿Conegueis algún agricultor? ¿Algún llaurador? José Antonio y su abuelo también son llaurados. Normal es ir al campo a hacer restaurantes que hemos minchado. Pero eso se ha acabado. Y como se ha acabado, vamos a verlo en el polo. Para que veáis lo importante que es la agricultura. Miremos si es importante la agricultura, que muchas palabras nuestras son del campo. ¿Qué te dan si suspens? Te dan carapaces. O un hombre que está gros como un melón. Hay plantas que nos minxemos las arrellas. ¿Sabeu lo que son las arrellas? Sí. Las semillas. ¡Qué pobre tía! ¿Cómo es esta herramienta? El cabello. Eso son las arrellas. Es por donde minxa la planta. Eso está abajo de tierra siempre. Tienen todos los árboles, todas las plantas tienen arrellas. ¿Conegueis los arrellas que se minxen? ¿Quién? Las rávanas. Sí, señor. Dos. Es moniátos y es napicol. Es moniátos y es napicol, sí, señor. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú para ti de una planta? Primero necesitas los árboles, ¿no? Sí, los árboles. Primero necesitas una chirimoya. Sí. Primero necesitas una chirimoya. Sí, yo tengo mucho. Y me ha guardado las llavoretes. Las plantas necesitan luz y tienen la luz del sol. ¿Y de dónde es que tenemos que tenerla? Del cielo. Del cielo. ¿Qué es lo que hay? De la lluna. Estrella. De la lluna. Estrella. La lluna es muy importante para las plantas. Mireu quina lluna fa y la pinteu. Dibuixeu la lluna. ¿Sabeu las fases de la lluna? Así. 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 Pero sí, son así. Plena, grandota. Va mimbando, desfamimba. De repente desaparece, 7 días más, sin lluna. Es diu lluna bella. Y a partir de ahí es comienza a crecer, es diu creixer, 7 días creixer, y torna a ser plena. Nosotros tendríamos que plantarlo. Y entonces, según qué planta, hay lluna plena o hay lluna mimba. Es diu falset. Y hasta antes no estaba en el campo a todo. Van a ver el mar, para tallar el raíz más para lo que más es gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!